Bueno, vámonos vía telefónica con la reportera Diulca Pérez, que está en la frontera dominicano-haitiana, pero que fue y vino hasta Puerto Príncipe y te fuiste por tierra, fue el trayecto Diulca, saludos. Hola Alberto, sí, fue, bueno, el trayecto es largo, pero estuvimos recorriendo Puerto Príncipe y otras ciudades de Haití, por ahí la gente... Pero Diulca, ¿el trayecto lo hiciste por tierra? Sí, el trayecto lo hice por tierra. Háblame de la diferencia de daños entre Puerto Príncipe y conforme se van alejando hacia la frontera. No, el daño mayor se provocó en Puerto Príncipe. Puerto Príncipe es que está devastado. Los demás poblados quedaron dañados, pero parcialmente. Ya, y cuéntanos qué fue lo que viste en este trayecto que hiciste. ¿De cuánto es el trayecto? ¿Es largo? Es largo, duró cerca de hora y media. Fuimos por tierra y regresamos por aire para ver los campamentos que la gente ha establecido donde quiera. Acá están establecidos en parques, en algunas zonas que están desocupadas, ahí la gente está en carpas, la gente está tirada, arropada con sábanas, con todo tipo de estrasada, pero en la calle. En el camino de la carretera que hiciste, Diorca, ¿qué tanto pudiste notar la transferencia de ayuda de República Dominicana hacia Puerto Príncipe? Es mucha la ayuda que está circulando por la frontera dominicana. De hecho, esta mañana había un congestionamiento en el tránsito bastante grande por la cantidad de ayuda. El problema de la ayuda está cuando llega a Puerto Príncipe, la manera de distribuirla, lo que a la gente la está haciendo inquietarse. Y ya, por ejemplo, se ven personas protestando en las calles, sienten muy inquieta, la gente reclamando, reclamando que se le dé respuesta a sus necesidades. La gente tiene mucha necesidad de agua, sobre todo, bueno, mucha necesidad de comida, pero sobre todo en este momento de agua, porque no le está llenando agua. Vimos en algunos sectores que estaban abriendo algunas llaves, y la gente acudía en masas, se peleaban, se empujaban por obtener un poquito de agua. Muchas gracias. Gracias, Diorca. La situación más dramática, Alberto, es que están quemando los cuerpos en las calles, en puertas de cementerio y en todos lados. ¿Qué tanto viste esto? ¿Qué tan masivo viste? ¿Cuántos cuerpos viste quemándose? Fue muy dramático. Vi, por ejemplo, en un solo lugar, vi cerca de 10 cuerpos, y en otro lugar habían 3. La gente donde los encuentra los está quemando, porque ya no tolera el olor tan intenso de los cadáveres. Gracias, Adiulca Pérez. Gracias por este informe desde la frontera de República Dominicana.